Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, solo te recuerdo que si no estas suscrito pues te suscribas para así no perderte ningún nuevo video También no olvides apoyar mi contenido dejando pulgar arriba Esta vez les voy a enseñar a hacer un lápiz táctil justo como este Y como se pueden dar cuenta este es el del video pasado el cual tuvo muchísimo apoyo y estoy muy agradecido con todos ustedes Pero esta vez lo haremos con otro tipo de materiales Ya que mucha gente me comentó que no contaban con el aluminio o que que podían usar de sustituto También cambiaré la punta, en este caso esta es de cotonete, bueno es un cotonete Pero la cambiaré por otro material para este video Así que dejaremos este lápiz a un lado y a continuación les explicaré como realizar el otro que funciona igual o mejor que este Lo primero que usaremos será un lápiz como este Ustedes deberían de usar uno que no tenga tinta, en este caso yo estoy utilizando este Muy bien, retiraremos esta parte ya que literalmente no usaremos esta parte, lo único que nos importa sería esto Esto lo dejaré por aquí y a continuación les mostraré que fue lo que utilicé para reemplazar el aluminio Bien, lo que utilicé fue esta bolsa de frituras Lo único que hice fue recortar un pedazo Que aquí lo tengo, como pueden ver Y limpiarlo de la parte de aquí Y con esto envolveremos el lapicero Y para fijarlo y evitar que esto se mueva Utilizaremos cinta La cinta la verdad es que puede ser cualquiera Yo en este caso estoy utilizando esta pues porque es la que tengo Pero ustedes pueden utilizar cualquiera Porque eso igual me preguntaban mucho en el video pasado Que si la cinta influye, pues no, no influye Simplemente es para sujetar por ambas partes Se quedaría algo así Y como pueden ver en esta parte En esta parte dejé un hueco No sé si se puede ver o apreciar Pero tiene un hueco Donde meteremos lo que Pues básicamente la punta Muy bien, dejaré esto por aquí Y les explicaré como hice la punta Básicamente para hacer la punta Utilicé una esponja de esta de cocina Lo que hice fue Recortar un pedazo Como pueden ver aquí recorté dos pedazos Ya que hice uno antes Para ver si funcionaba Y pues claro que funcionó Y pues aquí tengo el pedacito que le quité Este Lo que haremos Será meterlo en el lado Aquí donde tiene el hueco Lo meteremos lo mejor que se pueda O lo que más podamos Y ya solo Utilizaremos unas tijeras Para darle forma De punta En este caso Más o menos Así Y quedaría Más o menos así Como pueden ver Ya solo quito esto Y recuerden que para que este lápiz Pueda funcionar perfectamente Lo único que necesitan Sería poquita agua Y con el dedo Humedecer tantito la punta No tiene que ser mucha O sea Vean como yo le he hecho O sea Muy poquita Pero con esto ya sería suficiente Para que funcione Correctamente Muy bien amigos Ahora lo único que queda Por hacer Es demostrarles que funciona Para lo cual Utilizaré Este celular Para demostrarles Y como se pueden dar cuenta Funciona Pues Bastante bien Diría yo Incluso diría yo Que mejor Que el otro Como se pueden dar cuenta Reacciona Bastante bien Puedes cambiar El color Fácilmente O sea Funciona De que funciona Funciona Así que espero Y les haya gustado Este video Eso sería todo De mi parte Y nos vemos Hasta el próximo Dibujo